Bienvenidos a Iluminous Bank. Para la indemnización por la muerte de un familiar, por favor, introduzca su PIN. Un PIN. Un código PIN. Tenemos una caja que pone Sonia y unos diamantes super afilados. También tenemos una caja que pone Sonia y hay... Hay dos fajos de billetes en blanco. No sé qué significa. Activación completa del laberinto láser en seis minutos. Diamantes afilados, billetes en blanco y una pava que se llama Sonia. Creo que se nos escapa algo. Una indemnización por la muerte de un familiar. Espera. ¿Cómo se dice cuando te pagan por la muerte de alguien? Dinero manchado de sangre. Corre, trae los billetes. ¿Quieren que pongamos sangre en los billetes? Sí, sí, sí. Espera, dale. Sí, sí, sí. ¡No!